frío a Medina del Campo para el partido inaugural. Y en comarca la ruta del vino de Rueda ya cuenta con la señalética oportuna por todos los pueblos, bodegas y emplazamientos que forman parte de la ruta. Como todos los días también hacemos el repaso a la prensa. Desde el 5 al 14 de diciembre la ruta del vino de Rueda procederá a la instalación de sus señales identificativas con la colaboración de los diversos ayuntamientos de la ruta, la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León. Especialmente la administración regional ha sido la impulsora de esta acción al financiar la señalización necesaria para superar la certificación. Estos días festivos hasta el día 14 los técnicos de las empresas Prames-Giroz, empresas encargadas de la ejecución de este proyecto, colocarán las señales pertenecientes a esta primera fase. Consisten en paneles informativos en los cascos urbanos de los municipios adheridos, señales direccionales de todas las bodegas de la ruta así como las placas identificativas de los establecimientos asociados.